Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Sajón y le doy la bienvenida al canal, le doy la bienvenida a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo un poco diferente. Va a ser un gameplay, va a ser, bueno, más como un gameplay, bueno sí, va a ser un gameplay porque casi al final pues voy a poner un trocito de PvP que he tenido con Infierno Player que por cierto os recomiendo que os paséis por su canal. El de YouTube la verdad es que no le suele dar mucha caña, que también lo tenéis, pero al de Twitch sí que suele streamear bastante y la verdad es que este chico en PvP de DayZ controla un montón, de verdad os lo digo, controla muchísimo del DayZ y yo he aprendido muchísimo ese día con él pero la verdad es que yo soy muy manco en DayZ, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, soy muy malo y tengo que, como todo en la vida, hay que ir practicando para ir mejorando, ¿no? Por lo menos yo soy así, ¿vale? Por una parte me estabais preguntando muchísima gente que es lo que quería comentar en este gameplay me estabais comentando que si mi serie va a seguir en RP Hispano, por supuesto va a seguir en RP Hispano lo único que quiero saber y que me encantaría saber, más que nada porque quiero saberlo de vosotros, gente que me estáis apoyando al 100% siempre suba lo que suba, de verdad os lo digo gente, sois unos grandes y una de las formas que tengo de agradecerlo es así, ¿vale? que me digáis qué rumbo gustaría que tomase sajón dentro de esta serie, ¿vale? en RP Hispano hablo por ejemplo de si queréis, como alguno me ha comentado, que aparezca Vieric en modo épico, en plan intentándome levantar o un baba con un ritual, como también me han comentado, también me han comentado que me levante el alemán y sus aliados la verdad es que molaría un montón que me dieseis vuestra opinión sobre qué os gustaría ver, cómo os gustaría que fuese mi personaje de ahora en adelante y todo eso, ¿vale? eso no quiere decir que ahora porque me digáis todo, porque me vais a decir una cosa u otra yo voy a coger la que más crea que se adapta a mi modo de jugar y a mi modo de rol, ¿vale? porque yo soy en RP Hispano, soy una persona que me gusta ver cómo rolea al resto de gente ya que creo que sinceramente este servidor tiene un nivel de rol increíble, de verdad os lo digo así que voy a intentar siempre mantenerme un poco al margen, pero que si es necesario y lo digo de verdad, si es necesario coger un arma e ir a por el alemán se va por el alemán, no hay ningún tipo de problema, solo que quiero saber qué opináis cómo os gustaría que retomase y que fuese la serie, ¿vale? por otra parte, agradezco un montón, como siempre de verdad os lo digo, agradezco muchísimo ese apoyo que me estáis dando siempre y cómo me defendéis me parece súper épico, la verdad, de flipado esa gente que me ha defendido cuando ha muerto en el vídeo anterior, pero también es verdad que me gustaría comentar gente que son cosas que pasan dentro del juego, ¿vale? son cosas que pasan dentro del rol en este caso, por ejemplo, he hablado con el chaval que fue el que comentó en el vídeo que me había matado y tal pues la verdad es que es muy buena persona o sea, no tiene nada que ver un personaje dentro del rol y fuera del rol, ¿vale? off-roll y on-roll básicamente porque para mí el rol es, como siempre digo es una obra de teatro sin guión y se debe de criticar al personaje y no al actor ¿vale? esa es mi opinión aquí se está actuando porque estamos roleando pero estamos actuando sin guión está todo totalmente improvisado y todo va saliendo pues como va surgiendo ¿de acuerdo? también es verdad que fuera de política de si era la forma correcta o no correcta de morir ¿vale? yo ya le dije de que para mí personalmente no fue la forma correcta porque estaba en el suelo con las manos en la cabeza diciendo que era un civil y demás pero también es verdad que me pongo en su lado y también lo entiendo ¿vale? estaban en un evento de PvP cosa que era culpa mía en parte de haber estado ahí y yo no era consciente en un principio ¿vale? ya luego sí pero en un principio no fui consciente de que eso era un evento de PvP y la verdad es que no lo sé o sea, hay que comprender también que estaba en un momento de tensión de adrenalina, de matar gente casi lo matan a él y entonces pues llega un momento en el que esa tensión se acumula había gente que decía que me matara a otros que no y también hay que entender esa situación ¿vale? siempre digo que hay que ponerse en la piel de las demás personas para comprender las cosas bien e intentar opinar de la mejor forma así que de verdad os lo digo o sea, no os rayéis con el chaval porque no es mala gente de verdad os lo digo es muy buena gente de hecho yo he hablado con él y es un chaval que de hecho incluso en el comentario dijo que se arrepentía muchísimo haberme matado y yo que sé gente simplemente quería darle las gracias por una parte porque me apoyáis un montón pero por otra también quería que entendierais de que no es mala persona que una cosa son las cosas que pasen dentro del juego y dentro del juego puede ser a lo mejor entre comillas lo más malo que haya pero fuera del juego puede ser una bellísima persona como por ejemplo el alemán para mí dentro del juego me ha demostrado que es un traidor que es una persona que para mí su palabra ahora mismo in game ¿vale? on roll no vale pero fuera del juego le comprendo perfectamente y no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿vale? y no parece para nada mala persona ni todo lo contrario a lo que es en el juego ¿vale? así que simplemente quiero que comprendáis eso ¿vale? que no pasa absolutamente nada la serie va a seguir simplemente dejadme vuestras opiniones en la descripción voy a dejar un enlace al facebook que fue donde puse para que la gente también opinase por si queréis comentar por ahí y por cierto pasáis y le dais un like a la página para que estéis un poco al día de lo que suelo hacer de si subo o no subo vídeo o que quiero hacer cositas así ya eso se iría viendo y ya está gente yo sinceramente no sé cuánto va a durar este gameplay porque va a ser momentos pues ya os digo de tensión donde vais a ver cómo manqué o mil y espero que os guste ese trocito de pvp más que nada quería explicarles esto ¿vale? para que no haya ningún tipo de problema para que me dejéis vuestros comentarios en qué queréis que retome la serie de RP Hispano cómo queréis que sea en el próximo capítulo y nada más lo dicho gente espero que os guste y si os gusta me dejáis un like un comentario lo que realmente queráis un abrazo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Puede que ten cuidado! ¡Eh! ¡Wow wow 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 wow! ¡Disparitos tío! ¡Tranqui tranqui tranqui! ¡Espera! ¡Espera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tranqui! ¡Espero! 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 ¡Te dije ya ves! ¡Hijo! ¡Nunca me haces caso! Yo pero si te dije verdad que íbamos a tener tiroteo ¡Vale! 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 ¡Cojo el Reaper este! ¡O como se llame! ¡Ripiter! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ver una cosa! ¡Dímelo! ¡Bien! ¿Dónde escuchaste los disparos? ¡Pues por la zona de las tiendas más o menos! ¿Zona de las tiendas? ¡Muy bien! ¡Sí! Es que haz de cuenta que estoy en la parte... ¡Oh! ¡Te veo! ¡Te veo! ¿Te has agachado apuntando? ¡Sí! De negro. Estoy a tu derecha. Perfecto. ¡Vale! ¿Dónde más o menos escuchaste los disparos? ¡Por allá! ¡Por allá! Por la dirección esta de allá. Por ahí. ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a aprovechar la altura! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡La tenemos en ventaja! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Por ráfaga fue un disparo solo! ¡Un disparo solo! Creo que fue algún podrido o algo. ¡Bien! ¡Oh! Me dio la impresión esa. Estoy detrás estoy ya, eh Vale Fue un disparo así Ahí, ahí lo tienes Vamos, vamos Tómalo Es un AKM, eh Es un AKM, vamos, vamos Vamos hacia las ruinas Eso suena como una AKM, pero es un arma automática Suena a que están tirando las zombies, eh Podría ser, eh Sí, sí Está cerquita Sí Me abro por toda la izquierda, eh Me quedo pegado al muro, Mike Detrás tuya Vale, perfecto, perfecto Se están pegando, son varios ¿Son varios? Vale No, es uno solo Es un AKM No lo pico Me abro, eh Me abro un poquito Bien, perfecto Estoy en la torre de tu izquierda Vale No logro ubicarlo, Samu Vale Vale, espérate A ver si yo No estoy seguro, eh Pero creo que está en una de las tiendas Estoy casi cerca pegado ya a la primera tienda Bajando de la montañita a la primera tienda Estoy por la parte de atrás de la ruina en la zona alta Vale, perfecto Vamos, disparo otra vez, cabrón Vamos, disparo otra vez, cabrón Eso está como más pasando las tiendas, sacón ¿El disparo dice? Sí Vale, yo sigo pegado al porte, eh Vale, perfecto Necesitamos menearnos porque no quiero que el tipo se nos vaya a ir Ya, ya, ya Bien, eso es lo que voy a hacer Eh, tirate por la Un poquito más pegado hacia la cárcel Pero ten cuidado Yo estoy en las ruinas Yo estoy justo en la parte de arriba de las ruinas Pegadito a la cárcel Bien Bueno, yo estoy en las mismas ruinas que tú Pero un poquito más a tu derecha Estoy mirando hacia abajo De donde veníamos nosotros Dejándola de espalda al muro Pues Detrás de las ruinas Bien Ahora mismo, detrás de la cárcel Vale Voy a puchar, eh Suena muy cerca este tío, eh Aquí hay alguien ¿Dónde? En las tiendas Aquí donde estoy yo Estoy en las primeras tiendas Justo al frente de la cárcel Hay alguien dentro Vale Estoy detrás de la cárcel yo, eh Ajá Sí, lo veo corriendo Va hacia las tiendas de arriba Va hacia las tiendas de arriba, por favor Hacia las tiendas de arriba Full militar Full militar, sí Estoy en la cárcel, eh Pegado en la parte de abajo ¿Me ves? ¿Me ves? No, negativo Estoy enfrente de la cárcel Por la parte, digamos, delantera Pero pegado a las tiendas Vale, voy Voy contigo, eh Joder, que lagasos, tío Ahí está el tipo aquí Tengo el tipo aquí Tengo el tipo aquí Acabo de tocar muro yo, eh Delante de la cárcel ¡Mierda! Le he dado a recargar No me va a escuchar Estoy a tu izquierda, eh Espera ¿Está en esta tienda? Eh ¿Dónde? ¿Dónde está? Dentro de la tienda ¿De la segunda? De la primera ¡Te va a salir! Le pegue, le pegue ¡Inconsciente! Consciente, oh, que buena, tío Que buena, que buena Remátalo, remátalo, remátalo Bien, bien Escóndete, no looteas, no looteas No, 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 no Voy a tolear Ah, lootear Perfecto Miren zombies, eh Parlemonos de los zombies primero Mantén Mantén Mantente con el arma, bro Sí, lo que voy a tirar Es Reaper este Repeater este, como se llame Para poder Coger el hacha Vale, espérate Me lo llevo, me lo llevo para la cárcel Espérate Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Vamos, sígueme, cabrón Estoy Estoy dando material, eh Estoy dando la cárcel, eh Vale Entro en cárcel Vale Me tengo que vendar, sacón Cúbreme Vamos Tranqué uno ya Voy para allá Voy otra vez contigo Vale Vale Joder, como le he fallado, hermano Los putos controles entre mis craten y este Que sí, que sí Eso lia un montón, tío Vale, estoy en la segunda tienda donde mataste el tío Vale Cúbreme Vale, tú estás Si quieres la mochila militar se la quitas, tío ¿Dónde estás? Vale, ahí te veo En el cuerpo, en el cuerpo Tú lo te vas, tranquilo Te dije que iba a un AKM, bro Me voy a mover yo, eh Cógete el AKM, llévate el arma automática Yo si encuentro un SKS, me quedo con el SKS Ya que le cambio la, le cambio el hacha Bro, quédate con el, con el arma del tipo Tú lo tegas, tú lo tegas, tranquilo Tú no te preocupes Vale Listo Ya no quiero nada más ¿Ya está? El tipo apenas venía, sí Sí, sí Quítale, quítale el AKM Quédate con el arma automática ¿Has visto el arma que hay aquí adentro? ¿Dónde? Eh... A lo mejor te gusta, Dios Es que esa arma no me... A ver ¿Helao? Sí Mira, aquí hay otro cargador vacío Pero bueno, tiene más munición el tipo en la mochila Así que quítale todo eso Qué bonito Eh... Sí Dame la escopeta, Zafón Y quédate con su arma Sí, lo acabo de tirar ¿Seguro? ¿Tú estás seguro? A mí me da igual, eh Sí, sí Te lo digo, ¿verdad? No, déjame la escopeta a mí Déjame la escopeta Vale, a ver Qué buena, tío Mira, toma Eh... Bueno, gente Este es el primer enfrentamiento que tuvimos en esta pequeña base militar Eh... La verdad que Mike Eh... Por cierto, Mike E Infierno Player Es el mismo, ¿vale? Simplemente que yo le llamo Mike Porque así lo conocí en game Y yo creo que es más rápido y fácil de pronunciar Así que, bueno Eh... Se supo acercar bastante bien hasta... Hasta el chico Y la verdad que lo jugó bastante bien Yo me adelanté a la tienda adelante Por si acaso Eh... Salirse corriendo de él Que de hecho eso fue lo que hizo Simplemente que no llegó a mí Ya que... Eh... Mike Se lo cargó antes, ¿no? Ahora, eh... Habíamos pasado de aquí Estuvimos looteando un poquito Por las proximidades Eh... La base militar Algunos que otros pueblos y demás Y ya entonces Sí que es verdad que nos fuimos A la base de Tizzy Que es ahí donde yo he dicho Que manqueo bastante Si no, miradlo vosotros mismos O eso creo Porque Mike No tiene esa opinión Me abro yo por la derecha, ¿eh? Vale, brother Hay un zombie allí, ¿eh? Cuidado, no trajes en el cabrón, ¿eh? Yo voy a abrirme por la derecha Para tener algo de altura Y ver si hay alguien desde arriba Perfecto Ten cuidado que la gente se pone por ahí No te van a agarrar por la espalda Ya, por eso mismo Vale Voy avanzando en las primeras tiendas abajo Voy por el búnker esto de fracotirador Uff, un Blaze, brother Uff Aquí, aquí está la gente, ¿eh? O está o se han ido Pero uno de dos Lo han dejado el Blaze aquí, bro Yo estoy por arriba, ¿eh? No tengo visual todavía Vale, perfecto Tengo mucho escutado Ya se han llevado la munición de 5.56 O sea, no meten, encontramos nada Tengo un chaleco de 8 huevos, ¿no quieres? ¿Nero? Negro Sí, eh... Sí, o déjalo por ahí ahora abajo Yo es que voy a mirar primero por aquí Vale, tranquilo, yo te lo pongo contigo Eh, aquí anda un tipo Bajo ¿Zona? Aquí está un tipo, aquí, donde estoy yo Un tipo aquí, mochila verde ¿Pero Zona? Aquí en las tiendas de abajo, bro Shit Me ha cagado el hijo de puta Espera, espera Tengo que rodearlo, ¿eh? Está por aquí el tipo, ¿eh? Vale, estoy en el punk negro de arriba Está aquí abajo el hijo de puta Oh my god No sé cómo no me disparó el cabrón Vale, no tendrá balas Sí, eh... No, no El tipo anda con alguien Al no disparar me pensó que era amigo, ¿eh? En las tiendas de abajo, Zona Vale, estoy en el muro de abajo Holy shit Vale, estoy detrás tuya En el muro detrás tuya estoy Vale, vale, vale Por aquí está el tipo, ¿eh? Por aquí está el tipo Ten mucho, 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 mucho cuidado, bro Vale Ahí lo veo, ahí lo veo Me voy a disparar, me voy a disparar Está en un arbusto ¿Más o menos? En un arbusto Abro fuego Le ha disparado Ha disparado Se mueve, se mueve Me muevo Tengo que recargar el escopeta ¿Dónde está? Cuidado Ha disparado ¿Dónde está? Está en la primera tienda Vale, 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 vale Mantén el fuego, mantén el fuego Mierda Putos zombies Está aquí, en esta, en esta, en esta ¿En cuál? En esta, aquí ¿Estaba aquí? ¿Tienes cuidado detrás del muro? No lo veo, saco Estoy por aquí Estaba aquí, tío Se ha bugueado ¿Qué le pasa? ¿Lo has matado? No, no, no Se me quedó la arma media bugueada Bueno, media bugueada Media lagueado Mierda No me gusta esto A mí tampoco ¿Dónde está el tío? Se te siguen un montón de zombies, ¿eh? Sí, sí, lo sé Voy a cerrar Loco, ¿qué dices, tío? Hostia ¿Eres tú? Estoy yo, sí, sí Estoy disparando yo a los andes Está aquí No, no, no te preocupes A ver si los puedo cerrar Aunque son muchos aquí Bro, este tipo no lo veo, hermano Me cago en su puta madre Bro, bro Soy yo, soy yo ¿Estás bien? Sí, sí ¿Te disparó el tipo? No, no, no Los zombies, tío Vale, necesito que me los gires, tío Vale, vale, vale Tienes uno solamente, ¿eh? Sí, voy Es que estoy sangrando, tío Vale, vale Métete ahí Dale, zombie muerto Vale Vale, a ver Fallé Por manco Vale, no por otra cosa Pero El tío se tumbó al suelo Y se metió como dentro de la tienda ¿Dentro de la tienda? Me cago en su puta Dentro de la tienda Opasionalmente lo hayas matado Pero vale ¿Y dónde se quedó? Hay que buscar el cuerpo De frente Qué raro, tío Pensé que eras tú por un segundo, hermano Y no me disparó Y me quedé like What the fuck Oh, aquí está, aquí está ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí Me ha matado Está al final Al final, al final Por donde entré yo Tiene un M4 silenciado Ah Cabrón Me dijiste que lo habías matado Estoy inconsciente, loco Son más, son más Estoy inconsciente, estoy inconsciente Estoy en el container Donde me metí con todos los zombies Estoy ahí, ¿eh? Vale, me ha matado ¡Qué mal, tío! Te dije que no estabas solo, brother Sí, tenía razón Ah, qué cagada ¿Pero y qué fue del tío, loco? ¿Tú moriste? Eh, sí, sí Le pegué con la escopeta Pero le vi salir la sangre El tipo ese murió A ti te pegó alguien más Yo pensaba que cuando dijiste Que lo habías matado A Miguel Eras tú el que vi, ¿sabes? Y por eso fui hacia ti Bueno, gente Esto es lo que yo me refería Al principio del vídeo De la mancada que había cometido Y es esta, ¿vale? Si os fijáis Yo le empiezo a tirar al tío Cuando lo veo, primero que le tiré En tercera persona Y hasta donde tengo entendido Eso no es recomendable Algunos dicen que sí Y otros que no Y le tiré en tercera persona El problema que no sé Si fue Eh, la tensión del momento Los nervios del momento Que para mí Que el tío que Se había metido dentro de la tienda No sé por qué me dio esa sensación De hecho, por eso le seguí tirando A la tienda Para poder intentar traspasar Porque eso se traspasa, ¿vale? Las balas Traspasa el hueco de la tienda Y te puedes matar desde fuera Y por eso le seguí tirando Pensando que el tío se había tumbado O se había metido dentro, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego me puse a analizar el vídeo Y negativo O sea, no se había metido ahí Había pasado por detrás de la tienda Y se nos había escapado por ese lado Efectivamente Mike tenía razón El chico no iba solo Así que iba acompañado de otro más Y es aquí donde viene la otra confusión Cuando Mike me dice que lo mató Yo pensé que lo había matado al chico Pero no fue así Y yo por eso fue por lo que me acerqué Rápidamente, supuestamente a Mike Y no me doy cuenta que no es Mike Hasta que no me dispara Entonces cuando reacciono Y me doy cuenta que Que había habido una pequeña confusión Que el que había muerto era Mike Así que bueno Ese fue el grave error ya para finalizar La verdad fue una cagada bastante grande Pero bueno, yo creo que esto es como todo Si no practicamos Con el tiempo se va perdiendo Esos nervios de acero Que te dan para pensar Aquí yo ya estaba un poco bloqueado Ya te digo que veía cosas que no había Como por ejemplo dentro de la tienda y demás Pero bueno Gente, lo dicho Espero que os haya gustado Si os ha gustado me dejáis un like Un comentario Lo que realmente queráis Y acordaros por favor De dejar en el comentario Como queréis Que siga avanzando la serie de RP Hispano O bien en el enlace que tenéis en la descripción Así que lo dicho Un saludo Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós